¿Qué es el arrastramiento que me dio a Don Tomás? ¿Es una vía de cese para muchos charmeros? Pues, en efecto, lamentamos mucho y nos sumamos al dolor de las familias y de nuestros paisanos de Puebla. Hay actividades religiosas en el santuario de Chalma, y se trata de una falla mecánica, muy lamentable. Le fallaron los frenos, de acuerdo con el peritaje inicial que tanto tránsito como protección civil dio. Y, desde luego, se tomarán varias medidas. Una, una mejor señalización de rutas adecuadas para llegar a Chalma. Dos, señalamientos para reducir la velocidad. Y tres, muy probablemente, se tendrán que hacer lo mismo que se hace en la zona de entrada a Donavaca, viniendo por la tercera federal. Pero nos sumamos, pues, al dolor de las familias poblanas que lamentablemente perdieron.